En cualquier momento comienza la acción. 1,200 metros. Sigue en movimiento Magic Drop. Se ve mejor ahora. Suena el timbre. Y en acción los competidores rápidamente. Fear the Spear encabeza el pelotón. Seguido adentro por Magic Drop. Afuera, I got a feeling luchando con Comandante O. Cerrando la marcha está el Gran Nacho. Van al poste de los 900 metros. Fear the Spear. Les sigue enseñando el camino a sus contrincantes por un cuerpo. Magic Drop. Afuera en el segundo lugar a un cuerpo. En el tercero avanza por dentro el Gran Nacho. Afuera lo hace Comandante O. Ahora en el último está I got a feeling. 650 para el final. Y Fear the Spear prosigue con el dominio de la carrera por cuerpo y medio. El segundo lugar lo tiene ahora Comandante O. Magic Drop. En el tercero el Gran Nacho queda cuarto. En los últimos 400 metros. Fear the Spear mantiene el dominio por tres cuerpos. Comandante O. Ataque en el segundo lugar. Entrando a la recta de las decisiones. Fear the Spear sigue al frente con ventaja. Ahora de cinco cuerpos. Comandante O. Está en el segundo lugar. El tercero de Magic Drop. El Gran Nacho avanza en el cuarto. Pero en los 150 finales. No hay forma. Fear the Spear se eleva. Se sigue elevando. Saboreando la gloria. Ganó fácil en este tercer evento. Fear the Spear. Comandante O. Segundo. Tercero. El Gran Nacho. Cuarto. Magic Drop. Cerrando el grupo. I got a feeling. Dando al establo Don Manriquez. Su primera victoria. Cristian Sánchez aparece aquí como entrenador. Y cuando sea oficial este tercer evento. Jesús Frías con su segundo triunfo de la tarde. Ahí se detiene a la entrada de la curva. 1-14. 1-14 cerrado. Y se fue de punta a punta. Fear the Spear. Lo atacó Magic Drop en la primera mitad de la carrera. Pero cuando este caballo entró en los últimos 300 metros. Y Frías le pidió. Tenía demasiado.